No la canto porque no me la sé la verdad, pa' que le voy a mentir Pero se la pongo pa' que sea alegre, hombre Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor No me la sé, no me la sé Ahí la vamos a tratar de llevar, vamos a llevar, vamos a tratar De la mujer ingrana a quien yo amaba tanto La odio con espanto y maldigo su amor Dicen que son mis nietos, pero yo le digo que hasta primos ya llevamos Hasta primos ya llegamos nada más Dicen que son mis nietos los dos que están ahí Yo le digo, ah, ok, primo, le digo, ¿hasta dónde le íbamos? Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la agencia que le iba yo a rodar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya no tome vino que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrana Porque no tuve planta para comprar su amor Ha 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 ¡Gracias!